Música Chiquilosa, alcanza Chiquilosa, alcanza Esa loca es especial Y a la caminar, caminar Que me ha querido una diosa alucantropa En el autor de una noche romántica Mis aullidos, sin el llamado Yo quiero un lobo domesticado De fin he encontrado un remedio infalible Que borre del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado Mirando la tela y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz Y tú apenas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud Por ahí aunque te maten los celos Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética Para dejar la manada frenética La luna llena Como una fruta Da consejos Si no se escucha Llevo conmigo un radar especial Para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos También llevo el número de los bomberos Mi tipo es muy lindo, mi vivo, mi niño es rico Yo sé lo que quiero Llevo conmigo un caballero Y me voy conmigo un caballero Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir Ando sin casa y la una La loba en celo saluda a la luna Pudas y andar por la calle No entrar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa Y pone la mira en su próxima presa Pobre del mes prevenido Que no se esperaba una besa Si, si, no, ya, ay, ah, ya Si, si, no, ya, ay, ah, ya Deja la hora de fechar Tira la caminar, caminar Deja que se coma el barrio Antes de irte a dormir